Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este seminario web. Agradecer en primer lugar al doctor Gonzalo Pint y a Quirón Salud Valencia por extensión, su invitación para presentar como presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría este programa de detección precoz de la hipoacusia en el recién nacido. Uno de los aspectos fundamentales de la pediatría, especialmente en el ámbito de la atención primaria, es el apartado preventivo, tanto en la prevención primaria, antes de la instauración de la enfermedad, como en la prevención secundaria, para evitar un poco el desarrollo y las consecuencias de la enfermedad una vez ya presente. En este aspecto, las medidas de despistaje, de diagnóstico precoz, cobran especial relevancia. Y es aquí, a su vez, las realizadas en el periodo neonatal, las que deben de cumplir una serie de requisitos para su implementación. Básicamente, en primer lugar, que puedan prevenir una patología trascendente, es decir, tiene que ser una patología de cierta entidad. En segundo lugar, que exista un tratamiento efectivo, esté disponible, porque de nada serviría un diagnóstico precoz si no podemos modificar el curso natural de esa enfermedad. En tercer lugar, que tenga una incidencia relativamente frecuente, pues en cierto modo siempre hemos de vigilar y hemos de cuidar el aspecto de que tenga una relación coste-eficacia-beneficiosa. Y en cuarto lugar, que exista, que haya una técnica o método de diagnóstico precoz y que a ser posible, si es sencillo y de bajo coste, pues todavía mucho mejor. Y desde luego, el despistaje de la hipoacusia al nacimiento, una patología que tiene una repercusión fundamental, no se trata de forma precoz, no solo sobre el desarrollo del habla y del lenguaje, sino sobre el desarrollo global del niño. Y desde luego, esta patología cumple sobradamente estas condiciones, como se van a encargar de transmitirlo los verdaderos protagonistas de esta sesión, que son el doctor Gonzalo Pim, como jefe de servicio de pediatría, y la doctora Irene López Delgado, del servicio de otorrinolaringología de Quirón Salud Valencia, a los cuales cedo la palabra ya desde este mismo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Te agradezco tu presencia como presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría y como amigo. Y al mismo tiempo, quiero agradecer a todos los presentes, el que nos dedica en estos momentos, y evidentemente a Quirón Salud por el apoyo que nos presta. Desde la unidad de pediatría, y gracias a la colaboración con el servicio de otorrinolaringología que dirige la doctora Irene López, tenemos mucho interés en este tema. La hipoacusia aguda es frecuente en uno a dos cada mil recién nacidos, y si además de la hipoacusia grave colocamos la hipoacusia leve, que como dice el doctor Luis Blesa, condiciona el desarrollo neurocognitivo a través del desarrollo del lenguaje, pues ya subimos a tres, cinco niños cada mil recién nacidos, lo cual es un problema con una prevalencia importante que condiciona muchísimo la vida de los niños. Existen muchísimos factores, casi el 50 o el 60% de las hipoacusias son congénitas, pero existen, como ven aquí, otros factores de riesgo que facilitan el que tengamos una hipoacusia permanente, que si no utilizamos los sistemas que hoy nos va a explicar la doctora López, llegaremos a un diagnóstico entre los cuatro o cinco años de edad, y de hipoacusias leve, o han pasado los dos años y es grave, con lo cual ya se ha producido un decalaje en el desarrollo neurocognitivo lingüístico del niño. Es importante realizar estos diagnósticos para saber en qué nivel de hipoacusia estamos, desde una hipoacusia leve, como está ahí indicado, que tiene dificultad cuando la voz es baja, y por eso al principio el niño puede tener un retraso del lenguaje, porque los niños aprenden a hablar en función de cómo escuchan, a la deficiencia auditiva profunda, que el niño no percibe nada, y que quizás sea más fácil de detectar, pero que tenga consecuencias más graves si no lo hacemos de una manera precoz. El diagnóstico, como comentaba Luis Blesa, el diagnóstico es precoz, es necesario, y para eso se establecen los cribados, unos cribados que tienen que tener unas condiciones para mejorar el desarrollo del lenguaje, tanto a corto como a largo plazo, mejorar especialmente la función cognitiva, psicosocial y laboral del futuro adulto, y ser capaz de detectar de forma fiable la hipoacusia congénita, con pocos falsos positivos y pocos falsos negativos, para poder ser capaces de adelantar el diagnóstico y con ello el tratamiento. Evidentemente esto tiene una serie de pasos, como ven aquí, desde la población infantil, cuyo nuestro objetivo es mejorar su salud mental, sus capacidades psicosociales, su rendimiento académico y evidentemente la ocupación profesional, para eso realizamos el cribado auditivo, que tiene, como veremos, escasos efectos adversos. Necesitamos un diagnóstico y un tratamiento precoz para hacer una intervención temprana, que nos evite y nos facilite la mejoría del lenguaje. Hoy en día, afortunadamente, tenemos las herramientas técnicas y el conocimiento basado en evidencia científica suficiente para hacerlo. Entonces, se nos plantean una serie de preguntas, que son las que más o menos intentamos responder hoy. ¿Hacer el cribado y un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz se asocia a una mejoría en el lenguaje y en la comunicación de los preescolares y en definitiva a un mejor resultado de la salud? ¿Cuál es la validez y la seguridad de estas pruebas de cribado auditivo neonatal? ¿Conseguimos con estas técnicas una identificación y un tratamiento temprano o solo identificamos y no podemos hacer nada? Por otra parte, el diagnóstico y el tratamiento precoz nos van a permitir realmente mejorar el desarrollo del lenguaje y la comunicación en base de la socialización del niño. Y, como siempre, en pediatría, ¿cuáles son los efectos adversos de estos tratamientos? ¿Cuál es la relación ventajas e inconvenientes? ¿Merece la pena, como comentaba el doctor Bulesa? Afortunadamente, la doctora Elena Rópez creo que nos va a contestar a la mayoría de estas preguntas o por lo menos nos va a decir en qué momento de evidencia científica estamos. Ella es la que tiene la palabra, ella es la que ha desarrollado todos los esfuerzos para poner esto en marcha, a la que personalmente quiero agradecerse públicamente porque desde que empezamos a tener relación profesional este era uno de sus objetivos. Afortunadamente, hemos llegado allá. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Gonzalo. Lo primero, agradecer al doctor Luis Blesa la introducción porque va muy acorde, además, al inicio de mi presentación. Agradecer al doctor Gonzalo Pín su predisposición para que este proyecto saliera adelante y aquí en Valencia por su apoyo incondicional a este proyecto y a todos los proyectos que venimos desarrollando desde el servicio de otorrinolaringología. Mi presentación va a versar sobre tres puntos. El primero es el que el doctor Luis Blesa ha introducido el por qué estamos aquí, por qué hacemos un screening de la audición en el recién nacido y por qué no hacemos screening de otras patologías, por qué sí que se hace en la sordera. En el segundo punto, entraré más a detallar las pruebas neurofisiológicas en las que nos apoyamos para hacer el screening, que son las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados. Y por último, presentaremos el algoritmo de cribado que hemos desarrollado en nuestro hospital. ¿Por qué hacemos el screening? En la medicina, los médicos actuamos sobre las enfermedades desde tres puntos y creo que en el siglo XXI lo que tenemos que hablar es más de prevención que de curación, porque desde la prevención es como los médicos realmente damos calidad de vida a nuestros pacientes. Y existen tres tipos de prevención. La primaria, que es actuar antes de que aparezcan las enfermedades. Se hace desde la vacunación, desde el consejo genético y en los controles del embarazo y del parto que evitan el desarrollo de enfermedades como podría ser la hipoacusia. El segundo punto de la prevención es el diagnóstico temprano que es donde incidirá el screening o cribado. Y la prevención terciaria es dentro de tener que tratar una enfermedad el poderlo hacerlo cuanto antes para que la repercusión sobre capacidades físicas y psíquicas sean las menores. ¿Por qué se hace un cribado? ¿Qué puntos avalan el poder hacer un cribado de una enfermedad? Porque enfermedades, como pueden imaginar, hay millones en el mundo y no se puede hacer cribado de todas ellas. Tiene que tener una morbilidad grave. Es decir, que sea lo suficientemente importante en la vida de la persona como para tener que hacer esta prueba. Que no se detecte por un simple examen físico. Si fuera una patología que yo pudiera ver en la piel del niño, no tendríamos que hacer un cribado porque lo detectaríamos de manera obvia. Que el tratamiento de la enfermedad sea plausible. Es decir, que podamos solventar el problema que detectamos. Que el problema tenga una incidencia importante. Nos encantaría poder hacer cribaje de muchísimas enfermedades raras que sobren muchísimos niños en el mundo. Pero para que un cribado sea eficiente tiene que tener un número importante de pacientes que ahora veremos. Y dentro de ese cribado tiene que ser rápido, fiable y bajo coste porque la medicina, el tiempo y la dedicación al paciente, si se alarga en el tiempo, perjudica incluso al resto de pacientes y a la propia salud. Bueno, como ya ha presentado el doctor PIN, la importancia de la audición no cabe duda. La audición es la vía habitual por la que adquieren los niños el lenguaje. Y es el primer vehículo para aprender lo que no es intuitivo. Desde el momento en que nuestros padres nos hablan, estamos aprendiendo. Como les decía, la importancia de la audición radica en la adquisición del conocimiento, en el propio habla, que como les dije en otorrino vemos muchos niños con problemas de nódulos, laringios, a raíz de un problema de hipoacusia, la alteración del lenguaje y la repercusión psicológica. Incluso en niños que tienen pérdida unilateral de hipoacusia se ha llegado a registrar problemas de equilibrio, ¿vale? O sea, muchas veces despreciamos los niños que tienen un problema de audición en un oído solo y eso también es un problema y hay que tratarlo. La incidencia en España está en 5 de cada 1.000 niños, muy superior a lo que nos pide la OMS para realizar un cribado. 5 de cada 1.000 niños que nacen tienen problemas de audición. 2,8 de ellos tienen una hipoacusia moderada que ya va a requerir un tratamiento y hasta casi uno de ellos va a ser una hipoacusia severa profunda. El 80% de ellos lo presentan en el periodo neonatal y ahí es que el cribado al nacimiento sea importante. Y un 50% no tiene factores de riesgo. Por ello, el cribado tiene que ser universal porque si nos centráramos solo en los niños que creemos que van a tener problemas perderíamos al 50% restante. Y fíjense, la hipoacusia es el defecto funcional más frecuente en el ser humano. Como hemos dicho, para hacer un cribado tenemos que justificarlo porque no se pueda detectar por un examen físico y como entenderán un niño recién nacido no nos va a decir que no oye. De ahí que tengamos que desarrollar problemas neurofisiológicas cuyo cribado sea rápido, fiable y de bajo coste. Ya hablaremos del tema del bajo coste porque la inversión en los equipamientos son muy altos y de ahí que en muchos centros no se puedan desarrollar los protocolos tan exhaustivos como hemos conseguido en el nuestro. Y el tratamiento efectivo está disponible. Es decir, a día de hoy en nuestro país ningún niño que nazca con hipoacusia no debe de tener acceso a una forma de tratamiento ya sea a través de prótesis auditivas o implantes cocleares. Todo ello coordinado con tratamientos de logopedia que harán que los niños se rehabiliten en este aspecto y adquieran habla y conocimiento igual que cualquier niño de su edad. Porque de lo que se trata un cribado es de la igualdad de oportunidades. Para mí esto es importantísimo. Niños afectos de hipoacusia identificados y tratados antes de los seis meses desarrollan mejor lenguaje que los identificados más tarde y además son capaces de adquirir idénticos niveles comunicativos lingüísticos respecto a niños con capacidad auditiva normal a la edad de cinco años. Para mí la justicia social es que cualquier persona que nazca, cualquier persona que tenga una enfermedad le dotemos de un tratamiento para que se pueda desarrollar en capacidades plenas y más si cabe cuando hablamos de niños que, como el que dicen, no tienen la culpa de nacer y de tener una limitación y si podemos ayudarles es nuestro deber como médicos. ¿Qué pruebas hacemos para detectar la hipoacusia al nacimiento? Un breve recordatorio anatómico para centrarnos en el oído y cómo funciona la audición. El oído tiene una parte del oído externo con el conducto auditivo, el oído medio donde está la caja timpánica con los huesecitos y el oído interno donde está la cóclea de donde sale el nervio auditivo que transmitirá la audición. El sonido entra por el pabellón auditivo, discurre por el conducto auditivo, hace vibrar la membrana timpánica, los huesecitos se movilizan y esa movilización de los huesecitos hace que el líquido que hay dentro de la cóclea produzca una estimulación. ¿Y qué se estimula dentro de la cóclea? Unas células que se llaman células ciliadas que están dentro de las rampas timpánicas y vestibulares de la cóclea. Las células ciliadas tienen unos pelitos que hacen que se transforme el movimiento del líquido en una estimulación eléctrica y la estimulación eléctrica luego se transmite a través del nervio auditivo hasta llevar al tronco cerebral y por último a la corteza auditiva que es donde realmente interpretamos la audición. ¿En qué se basan las autoemisiones? Vamos a hacerlo simple porque obviamente la neurofisiología es una ciencia compleja de entender pero para que lo entiendan las autoemisiones se originan en la cóclea es decir es un estímulo eléctrico que tenemos de base en nuestra cóclea y con los aparatos que han desarrollado los técnicos lo que hacemos es recoger la estimulación de la cóclea a través de la caja timpánica a través del conducto externo y poniéndonos micrófonos en la parte de fuera de nuestra orejita y ahí se recogen las autoemisiones. Son pruebas muy rápidas ¿vale? Pero ¿cuál es la limitación que tiene la autoemisión? Y eso es lo más importante que quiero que entiendan de la charla que la autoemisión solo recoge los problemas hasta la célula ciliada externa del oído es decir si la hipoacusia del paciente radica en el nervio auditivo la autoemisión va a salir normal pero el paciente no va a oír ¿vale? porque solo recoge los problemas hasta la cóclea. Los potenciales evocados auditivos funcionan diferente en este caso el aparato genera el sonido y estimulamos toda la vía auditiva hasta el tronco cerebral y por medio de un algoritmo matemático que desarrolla el aparato se desarrollan unas ondas que nos dirán si el niño llega a recibir ese estímulo en el tronco o no recibe ese estímulo en el tronco ¿cuál es la principal ventaja respecto a la autoemisión? Que en este caso sí que estudiamos toda la vía auditiva y que por tanto no solo registramos los problemas cocleares sino también los problemas sobre el nervio auditivo de manera gráfica lo tenemos en este esquema recuerden las autoemisiones nos van a recoger de manera fehaciente todos los problemas hasta el nivel de la cóclea pero los potenciales auditivos nos van a estudiar toda la vía auditiva incluyendo las neuropatías las dos pruebas tanto las autoemisiones como los potenciales tienen una especificidad muy alta ¿qué quiere decir que la especificidad sea alta? las dos pruebas cuando dan positivas nos podemos fiar que el paciente es probable que tenga un problema de audición pero lo que es muy diferente es la sensibilidad las autoemisiones tienen una sensibilidad más baja que los potenciales y de manera significativa por lo que les he comentado anteriormente porque como no detectan alguna hipoacusia que derivan del problema del nervio pasan desapercibidas y perdemos a esos pacientes de hecho estudios de eficiencia que los estudios de eficiencia hablan de que prueba económicamente resulta más interesante hablan que es mejor los potenciales porque aunque puedan resultar más caros en el momento de la inversión detectan a más pacientes y por tanto aparte de que diagnosticamos a niños con más problemas vamos a poder rehabilitar a estos niños que serán adultos en un futuro normoyentes que colaborarán en la sociedad como cualquier persona normoyente los protocolos a lo mejor en la audiencia entiendo que habrá diferentes perfiles de profesionales sanitarios o incluso de gente de a pie por decirlo de alguna manera uno pensará ¿son todos los protocolos iguales? ¿deberían de serlos a priori? pues no los protocolos del privado auditivo son diferentes en cada país en nuestro país incluso son diferentes por comunidad autónoma como saben ustedes la sanidad en España está dividida por comunidades autónomas y cada comunidad autónoma desarrolla su privado auditivo neonatal ¿qué situación tenemos ahora mismo? en la comunidad de Madrid y en Cataluña por ejemplo basan el privado auditivo exclusivamente en los potenciales ¿vale? con los potenciales recogen toda la información de los niños que nacen ¿qué protocolo tenemos en la comunidad valenciana? pues está basado en las autoemisiones ¿vale? sí que es verdad que en algunos hospitales realizan autoemisiones y potenciales pero solamente en niños con factores de riesgo y hasta donde tengo yo conocimiento no hacen esto en todos los hospitales es decir a nivel legislativo el protocolo de screening auditivo en nuestra región se basa en las autoemisiones ¿cuál es la propuesta de nuestro hospital y que llevamos realizando desde febrero de este año? realizamos a toda la población que nace en nuestro hospital independientemente de los factores de riesgo tanto autoemisiones como potenciales nuestro objetivo es cubrir en la medida de lo posible a todos los niños que puedan tener una hipoacusia y detectarlo lo antes posible ¿cómo es ese algoritmo diagnóstico y cómo lo llevamos a cabo? por una parte la información para nosotros es fundamental porque no se trata solo de hacer pruebas sino de que los padres entiendan por qué hacemos esas pruebas porque unos padres implicados van a ser unos padres que lleven a sus hijos a las pruebas que muestren interés que entiendan los resultados y que podamos compartir las dudas científicas que puedan surgir en torno al diagnóstico de su hijo primero realizamos las autoemisiones las autoemisiones las realizamos habitualmente durante el ingreso hospitalario como ven en la imagen son máquinas portátiles llevan un cablecito y estimulan recogen bueno recogen en el electrodo las autoemisiones y darán positivo si pasa o si no pasa negativo ¿cómo se realizan los potenciales? aquí tenemos un vídeo que no sé si va a arrancar por sí solo a lo mejor hay que darle clic por favor sobre la presentación dale a ver si da a ver este tarda un poquito más en arrancar el otro baja la barrita y dale al play ahí por fin perfecto muchísimas gracias vale los potenciales son un poquito más difíciles de conseguir y les explico en lo que más nos ha conseguido arrancar a nivel práctico es por una parte los niños tienen una piel maravillosa hidratada la naturaleza es súper sabia pero para recoger los potenciales perdónenme la expresión es un infierno porque tienen una piel tan hidratada que los electrodos cuesta cogerlo y tenemos que limpiarles de manera exhaustiva en las zonas donde vamos a colocar esas pegatinas de hecho muchas veces en lo que más tardamos para recoger los potenciales es en colocar estas pegatinas de electrodos limpiamos con con toallitas de alcohol gel incluso a veces con una cremita de granulado para intentar quitar la primera capa epidémica luego pegamos los electrodos en diferentes regiones en nuestro aparato que tenemos de potenciales colocamos dos electrodos como ven en las imágenes uno en la frente otro en la mejilla a veces colocamos los dos en la frente dependiendo del niño y otros dos pegatinas de electrodos por detrás de las orejas en la región del hueso que se llama mastoides una vez tengamos colocados los electrodos la enfermera conecta los electrodos con un cableado que va a ir directamente al aparato que va a recoger los potenciales el cablecito azul que ven en la imagen es para el oído izquierdo y el cablecito rojo que ven es para el oído derecho la otra parte más difícil de la prueba es la que verán a continuación este niño maravillosamente dormido primero y de repente cuando vas a recoger los potenciales se despierta para estas pruebas es fundamental que los niños estén tranquilos y preferiblemente dormidos porque si no las alteraciones neurofisiológicas son muy elevadas y el registro no es fiable una vez que tenemos ya puestos todos los cablecitos y si nuestro paciente decide descansar y cerrar los ojitos registramos los potenciales y obtendremos los resultados por tanto como lo basamos nuestro cribado una vez al nacimiento primero realizamos las automisiones en el ingreso y luego hacemos los potenciales en nuestra consulta de otorrino que está al lado de pegadito al hospital porque desde ahí ya si detectamos algún problema de que no pasa las pruebas nosotros mismos ya gestionamos las siguientes pruebas que haya que hacer para el diagnóstico si el paciente pasa y no tiene factores de riesgo se le da de alta y pasa a control pediátrico habitual muy importante aunque pase las autoemisiones y aunque pase los potenciales si hay factores de riesgo de por medio se recomienda seguimiento pediátrico y otorrino porque las pruebas nunca son fiables al 100% en medicina como saben ustedes y por tanto tenemos que hacer un seguimiento por si no hubiéramos detectado en esas pruebas una alteración de hipoacusia ¿qué ocurre con los niños que no pasan las autoemisiones o no pasan los potenciales? van a pasar directamente a un segundo nivel de diagnóstico en nuestras consultas y muy importante que esto también lo hemos introducido ahora en cuanto detectamos que no pasan las pruebas directamente los derivamos también a pediatría para el estudio del citomegalovirus se lo explico brevemente la mayoría de los problemas de hipoacusia son por alteraciones genéticas pero la segunda causa más frecuente es por infección congénita del citomegalovirus si a estos pacientes que hacemos las pruebas en primeros 15 días detectamos un problema les hacemos la prueba del citomegalovirus en cordón umbilical o en la prueba del talón podemos tener un diagnóstico de certeza de si ha sido por citomegalovirus congénito o no si demoramos el estudio del citomegalovirus pasadas 15 días podremos intuir que es por citomegalovirus por algunas pruebas de imagen o por otro tipo de estudios pero no tendremos tanta certeza y por último no nos olvidemos el cribado es una parte del diagnóstico pero es fundamental entrenar a los padres en el desarrollo de su hijo y las revisiones pediátricas en las que los pediatras detectarán a lo largo del desarrollo del niño diversos ítems o cosas que tiene que ir alcanzando el niño según su desarrollo y que si no lo alcanza serán sospecha y por tanto derivar al otorrino para estudio y todo esto ¿por qué lo hacemos? pues porque queremos curar a niños queremos curar a niños y como les he dicho desde el principio para mí es fundamental la igualdad de oportunidades y este vídeo a lo mejor lo han visto los otorrinos que hemos tenido el placer de rehabilitar a niños y ver esto en directo se te saltan las lágrimas en consultas con el vídeo si puedes por favor este es un niño que está pendiente de implante coclear pero al principio los niños cuando son pequeñitos hasta que se puede hacer la cirugía se les escucha un audífono y es muy llamativo su imagen de sorpresa de escuchar la voz por primera vez de los padres son momentos mágicos que de verdad es un privilegio como profesional disfrutar de ellos y bueno muchísimas gracias por la atención quedamos a la espera de preguntas que pueda tener la audiencia que entre el doctor PIN y yo intentaremos resolver y el doctor Bresa y el doctor Bresa por supuesto ¿cuánto tiempo necesitan los potenciales evocados en la acera? porque nos dices que los niños necesitan estar tranquilos pues mira para los potenciales de screening que son de los que estamos hablando hoy en esta sesión como los niños recién nacidos duermen muchísimas horas a lo largo del día la verdad es que son relativamente fáciles de hacer y diría que entre que entran a la consulta preparamos todo el artilugio que habéis visto y se recogen los potenciales diría unos 15 minutos de media estoy hablando desde entrar hasta salir obviamente a lo mejor hay niños que en 10 minutos lo tienes y hay niños que demora un poquito más pues porque justo no quiere coger el sueño en ese momento y con los niños hay que respetar los tiempos y la verdad que he de decir que la enfermera Pilar que está trabajando con nosotros es espectacular y está consiguiendo un trabajo magnífico pero hay niños que se resisten un poco más una pregunta nosotros en la unidad utilizamos como sabes la tetanargesia para que por ejemplo para hacer las pruebas metabólicas el pinchazo con el niño al pecho para que tenga esto ¿se puede hacer los potenciales con el niño al pecho o eso altera la...? Pues efectivamente el reflejo de succión no se aconseja para recoger resultados sí que nosotros lo que sí que hacemos es que si el niño está demasiado alterado le pedimos a la madre que le dé el pecho para que el niño se tranquilice pero en algún momento es bueno que termine soltando el pecho porque el reflejo de succión moviliza mucho los electrodos y altera los resultados no podemos recoger los resultados bien si está en plena succión pero es una herramienta muy útil para previo a empezar a recoger el resultado tranquilizar al niño muy útil desde luego Vale y en cuanto a tratamientos ¿qué tratamientos hay a posteriori una vez el niño ya ha sido diagnosticado? ¿qué vías tienen los padres? Bueno lo primero de todo cuando hacemos un screening lo que tenemos que transmitir a los padres es que es una manera de detectar una posible hipoacusia es decir si no pasa en el screening no quiere decir que el niño no oiga quiere decir que hay un riesgo importante de tener esa situación y que por tanto lo vamos a investigar entonces pasan a una segunda fase que lo hacemos en consultas en las que repetiremos autoemisiones y potenciales que ya son potenciales un poquito diferentes unos son de tronco parecidos a los que realizamos en el screening y otros son de estado estable que nos permiten hacer una audiometría neurofisiológica en el caso de que confirmemos la pérdida de audición depende del nivel de hipoacusia que presentó el doctor PIN los diferentes tratamientos a grosso modo para la audiencia en las hipoacusias leves en general con un refuerzo logopédico suele ser suficiente en las hipoacusias moderadas severas el audífono la prótesis auditiva que decimos en otorrino sería también suficiente junto con el logopeda y en el caso de profundas bueno de hipoacusias severas profundas se indica el implante coclear con rehabilitación logopédica me gustaría aprovechar para promover y dar un aplauso a los logopedas que creo que es una profesión poco valorada para el otorrino es fundamental para que lo entiendan ustedes es como para el traumatólogo el fisioterapeuta el logopeda es un profesional un graduado universitario que lo que hace en nuestros pacientes es implementar terapias en este caso ayudan a que los niños que les tienen dificultad de audición les dan herramientas para que aparte de los artilugios ya sea prótesis auditiva o implante coclear el niño desarrolle su inteligencia y consigamos mejores resultados es fundamental su trabajo vale Teresa García Barreda nos pregunta desde que momento tras el nacimiento se puede realizar los potenciales en caso de sospecha y son frecuentes los falsos los falsos negativos vale por una parte las potenciales se pueden realizar prácticamente el primer día porque a diferencia de las autoemisiones no se ven tan afectadas por el moquito inicial que puede haber en el oído vale pero vamos que se pueden realizar desde el primer día nosotros solemos realizarlo entre los primeros días o máximo entre los primeros 15 días de nacimiento tenemos las potenciales recogidos en cuanto a los falsos negativos como hemos dicho son muy pocos los falsos negativos es decir un falso negativo por si alguien no lo entiende es que el niño pasa la prueba pero tiene un problema es decir ay ha salido todo bien su hijo oye no hay ningún problema es muy pocos vale y de hecho con nuestro protocolo los falsos negativos son muy poquitos porque tenemos también los potenciales incorporados vale también es muy importante explicar a los padres eso que la prueba no quiere decir que su hijo no vaya a tener ningún problema o visión la prueba lo que nos da es un menor riesgo de esa situación pero que es muy importante como he insistido en los controles pediátricos y en los propios padres observar el desarrollo del niño ¿y en qué criterios se basan para realizar una u otra prueba o tomisiones o potenciales evocados? como les he dicho nuestro cribado en el hospital no tenemos que decidir entre una y otra se hacen los dos al nacimiento vale el motivo en la comunidad valenciana como les he explicado a nivel legislativo se pide realizar autoemisiones por lo tanto nosotros obviamente realizamos lo que nos solicita la comunidad valenciana pero lo que hemos añadido es decir no quitamos las autoemisiones añadimos son los potenciales de screening a todos todo el niño que nace en este hospital se le hace ambas pruebas y en consulta doctor ¿qué tipo de mejoría se puede observar en los niños que han sido tratados de manera precoz a nivel pediátrico en su estado de salud general? Sí el ser humano es comunicación y el niño empieza a comunicar sí que es cierto que la mayoría de los mamíferos por ejemplo su sentido más agudizado es el oído pero sin embargo el ser humano es la visión y la visión es la que nos empieza a comunicar con nuestra madre por eso es muy importante el contacto visual del recién nacido y del lactante con la madre pero el segundo es la audición y el mejorar la audición durante los primeros meses hace como comentaba la doctora López hace que seamos iguales nos quita desventajas para el futuro el desarrollo neurocognitivo tanto tanto grosero como fino las pequeñas manualidades pues se iguala y esto es poner al niño las mismas oportunidades que cualquier otro niño en Cristo Doctor Melesa desde el punto de vista de pediatría social pediatría pública ¿qué hacemos los pediatras para el tema? ¿cómo está este tema a nivel de pediátrico general en el tema de la hipoacusia? ¿somos suficientemente conscientes o estamos suficientes sensibilizados? ya sé que usted sí y que la sociedad valenciana también la sociedad valenciana de pediatría pero en global bueno yo creo que la tradición no preparada sí no pero que yo creo que efectivamente los que ya tenemos una cierta edad y no vivimos es decir cuando realmente no había ninguna técnica de diagnóstico precoz de despistaje de sordera instaurada en el recién nacido pues la verdad es que la detección solo porque los padres que normalmente eran quienes lógicamente daban los primeros datos de alerta pues como habéis comentado muy bien ambos es decir realmente si era un déficit grave pues lógicamente se detectaba con mayor facilidad y los padres veían algunos datos que les hacía sospechar que podía haber un problema de sordera pero sí que es cierto que cuando los déficits son digamos más moderados o más leves pues lógicamente no eran tan fácil y todos hemos vivido como pediatras bueno por lo menos con larga experiencia aquellos casos que te sorprendía que con una cierta ya edad que has comentado muy bien Gonzalo en tu presentación que perfectamente pues podían pasar varios años hasta que realmente nos dábamos cuentas de que ese niño tenía un problema auditivo y lógicamente ese problema auditivo cuando se enfoca el tratamiento posible cuanto más tarde pues más difícil es recuperarlo y más difícil intentar como has dicho tú muy bien conseguir que no haya diferencias en la equidad y que haya igualdad de condiciones para todos los niños de cara a su desarrollo como adulto entonces no confiemos los pediatras y las familias en general en solamente en detectar que parece como que no si un niño no oye bien lo vamos a ver nos vamos a dar cuenta pues no la verdad es que la experiencia nos decía y desde que están instauradas estas técnicas de despistaje ya creo que fue un gran avance lo de las atomisiones acústicas lo de los potenciales evocados ya lo habéis comentado entonces yo creo que sí que es un avance y nosotros como Sociedad Valenciana de Pediatría debemos de intentar luchar reivindicar que a todos los niños se le haga un cribado lo más extenso posible que haga como muy bien habéis expresado pues que disminuyan es decir que sea una sensibilidad cuanto más alta mejor para que haya pocos casos de recién nacidos con una hipoacusia que puedan pasar desapercibidos si esta técnica consigue aumentar y desde luego lo habéis explicado muy bien ¿por qué? porque hace una valoración más amplia del sistema del sistema auditivo pues realmente yo creo que es un beneficio y que debemos intentar implementarlo en todos los niños gracias tenemos otra pregunta en alguna imagen ha escrito P.A.C.A. ¿qué significa la A del final? automáticos ¿vale? los potenciales que se hacen en el screening son los potenciales de tronco automáticos ¿por qué son automáticos? porque no hay que interpretar ninguna onda ¿vale? son programas que como os he dicho hacen un algoritmo matemático y que detectan si pasa o no pasa es decir el médico no necesitamos hacer la interpretación de la gráfica cuando hacemos ya diagnóstico a los niños hacemos ya potenciales en los que tenemos que interpretar la onda con sus diferentes fases o los potenciales de estado estable que para mí son maravillosos porque nos hacen las audiometrías a nivel neurofisiológico pero ahora no tenemos más preguntas que nos esperamos Luis si quieres dar por finalizar la sesión te lo agradeceríamos pues nada muchas gracias Gonzalo a ti y a Irene por la estupenda presentación que habéis hecho yo creo que lo habéis hecho muy didáctico sencillo en el aspecto de que sea comprensible a muchos niveles no solo profesional de pediatras o compañeros otorrinos o profesionales compañeros de enfermería sino para cualquier padre o familia que haya podido visualizarlo creo que lo habéis hecho muy didáctico y efectivamente insistir en la pregunta que me has hecho que creo que es una medida favorable y que debemos intentar pelear por desde luego la máxima detección posible de aquel niño que tenga algún problema y sobre todo sabiendo que hay un tratamiento que puede ser eficaz y poder corregirlo y con una repercusión tan importante como puede tener para su desarrollo global nada gracias a vosotros por invitarme a la presentación y a la clausura de este programa de este seminario web y nada daros las gracias a vosotros por fomentar la comunicación y la información nada hasta luego a ver tenemos una última pregunta muchas gracias muchas gracias gracias es que la gente va más lento